¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 270 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, después de este solo nos queda un episodio más. O al menos, eso es lo que sabíamos hasta ahora. Ya que una impactante noticia acaba de salir en el último episodio con una nota del editor que nos dice ¡Aún hay más por venir! Y bueno, honestamente, después de lo que se plantea en este episodio, tiene sentido. Hay demasiadas vertientes que podemos ver. Nada se ha resuelto todavía. Quedan muchas cosas pendientes y situaciones que podrían agrandarse en el futuro. Sobre todo una, que ya estaremos hablando de ello, pero es algo que habíamos pedido mucho. Y bueno, parece que podría hacerse realidad. No es Goyo, lamentablemente, pero es otro regreso que queríamos. Ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Y bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, este capítulo comienza directamente con algo un poco leve, pero que sí esperaba. Y es que Choco lleva a Megumi a la tumba de Tsumiki. Este le agradece por haberle hecho un entierro adecuado. Y miren que aquí no me lo pude tomar tan en serio por las bromas que hemos hecho respecto a Choco. Debido a que esta le menciona que a ella le agrada hacer que alguien se vea lindo en el cielo. Y yo dije, efectivamente, Choco es de la morgue, no es doctora. Pero bueno, X. De igual forma, menciona que esto mismo le hubiera gustado hacer con Ghetto si tan solo aquel tipo la hubiese dejado. Pero, es decir, Goyo. Y mira que yo sigo ahí, eso sí considero que fue un error de Goyo, no tengo la menor idea por qué es que tomó la decisión de no llevar a Ghetto con Choco. Y hablando precisamente de esa situación, o sea, vamos a ver el funeral de Tsumiki, que obviamente se lo merece porque era pura y demás. Y no el de Goyo y Ghetto, o bueno, el de Ghetto, pues si ya el cuerpo se perdió, pues se perdió. Pero el de Goyo, ¿por qué Jeje insiste en no pasar a Goyo? Si siempre le gusta mencionarlo. Por eso vamos a tener el final feliz, ¿no? Dice, el final feliz es que Goyo revive. Excelente. No, pero mira, yo, en mi mente, lo canon es que ambos están en la misma tumba, como Patroclo y Aquiles. Yo ya me hice esa idea. Y están en el cero juntos, van caminando hacia el horizonte de un lugar. Así es, así. Entiendo. Pero bien, a pesar de todo esto, Megumi vuelve a agradecerle a Choco, a lo que ésta dice que en realidad no es como que crea en el cielo. Pero de cualquier forma le gusta hacer un entierro digno para una persona. Lamentablemente la conversación no puede seguir entre ambos debido a que Megumi recibe una llamada y éste sale del lugar dejando sola a Choco. Quien toma una decisión muy importante para su vida, puesto que nos menciona que ya es momento de que ella deje los cigarros. Y bueno, evolución para Choco también. Sí. Aunque bueno, realmente eso no es lo más interesante. Ahora sí pasamos a cosas que son increíbles, puesto que vemos a Gakuganji hablando con Utajime. Nos mencionan que según sus investigaciones, de los restos que se han encontrado de su cuna que se desprendieron del cuerpo de Megumi, entre ellos también se encuentran los restos de Tenjen. Como sabrán, habíamos comentado un poco al respecto, puesto que se supone que su cuna se tragó a Tenjen, entonces por ende tendría que haber estado dentro de Megumi o bien de alguna forma voló y al parecer eso es lo que pasó. También se fue consigo una vez que su cuna desapareció, pero éste aún sigue presente. Además comentan algo sumamente importante y es que sin Tenjen activo, las barreras colapsarán en cualquier momento y Japón estará en peligro. De cualquier forma, todavía queda una pequeña solución para retrasar el colapso de las barreras, puesto que estos restos de Tenjen que quedaron después de que su cuna desapareciera, al parecer son suficientes para retrasar el colapso de la barrera, por lo que inclusive si el buscar un reemplazo para Tenjen es prioridad en este punto, realmente tienen todavía tiempo para pensarlo. Inclusive Gakugani nos menciona que no hay prisa porque todos aún son muy jóvenes. Sí, más que nada este comentario pareciera decirnos que al menos los restos de Tenjen van a durar varios años, supongo que suficientes como para que Yuji y los demás crezcan un poco y ya se empiecen a enfocar ellos en sus problemas. Y además Gakugani dice, este no es mi pedo, yo ya me voy para allá. Este es un problema de los jóvenes, así que yo no me voy a meter aquí. Y bueno, también suena interesante esta propuesta de encontrar un nuevo Tenjen, alguien que se encargue de mantener las barreras activas, pero ahora se dificulta más porque mi teoría era principalmente que Megumi fuera el nuevo Tenjen, debido a que él tendría a Tenjen en su interior. Lamentablemente, pues esto ya no es así, así que habría que buscar un nuevo Tenjen, y no sé qué tan sencillo sea esto, debido a que, pues si son las barreras de Tenjen, no sé si alguien, aunque sea muy hábil en las barreras, simplemente puede llegar y, pues, controlarlas, ¿sabes? No sé si sea tan sencillo. Creo que alguien como Kenyaku podría hacerlo, pero pues tampoco es que va a llegar Kenyaku a ayudar. Y bueno, otra opción también sería hacer lo que hemos comentado de Gakuganji y la técnica de Yaga, que básicamente a partir de Tenjen crear un cuerpo maldito como panda, y, pues, hacer que ese cuerpo maldito sea el nuevo Tenjen, que esa también sería otra opción. Pero bueno, pues, un tema totalmente abierto y pendiente, y que de hecho nos plantearía la situación para Anjujutsu Kaisen Shippuden, porque como que Gakuganji dice, ese es un problema para la parte dos, ¿no? Exacto, Gakuganji dice, ahorita no quiero hablar de eso, tú déjalo. Ya cuando yo ya no esté aquí, ya ahí ven ustedes. Y es que justamente lo que se nos planteó en el capítulo pasado es que se está limpiando la vejez, o todos aquellos líderes antiguos, para que la nueva generación tome el mando, y parte de ese mando, pues, es que resuelvan estos problemas, supongo. Y por eso Gakuganji dice, yo ya no, o sea, eso ya no está bajo mi mando. A Otahime que iba ahí, pues, a lo mejor a ella sí le toca, ¿no? Tampoco es que se vayan a saltar con dos años, pero pues. Pero Gakuganji dice, yo ya me deshago de los problemas. Aunque no hay que detenernos aquí porque pasamos otra vez a otro tema interesante. En esta ocasión, junto con Maki, ¿quién se reencuentra con Niyo y Daido? ¿En dónde estaban estos dos durante la pelea de su cuna? ¡Sepa la goma! No nos dicen realmente dónde chingados estaban, pero ellos aparecen. Maki le regala una espada a Daido, aunque no se nos explica muy bien por qué todavía. Y también nos mencionan algo sumamente importante con respecto a los juegos del sacrificio. Ya que también una de las dudas que teníamos era cómo es que estos iban a parar. Puesto que al menos nuestra idea era que había dos opciones. O destruían las barreras para que perdieran funcionalidad, o bien terminaban los juegos. Pero al parecer la solución es mucho más simple de lo que habíamos pensado. Debido a que si ellos de forma colectiva deciden no seguir peleando, pues no va a pasar nada. Y realmente yo llegué a creer que se iba a complicar mucho más, pero bueno, pasable. De cualquier forma puede que sí haya complicaciones. Porque imagínate que no sé, de repente alguno de los que se encontraba en el juego se vuelve mal o mata a alguien más. Y el juego sigue activo sin que ellos realmente puedan hacer nada. Pero tampoco es que puedan desactivarlo de forma tan sencilla, así que, pues ya. No, y es que precisamente al final del episodio, a pesar de que no se confirma, parece que uno de los jugadores está haciendo cosas malas. Uno de los jugadores dijo, yo sí quiero jugar. Sí, entonces esto implicaría que los juegos no van a terminar tan fácilmente. Y es lo que tú decías, o sea, tampoco es que... A pesar de que la solución parece muy simple, ¿no? Y sí se me hace hasta, bueno, no guionazo, pero sí como que es muy fácil la solución de que no nos peleamos y ya se acaba. Venga, pero es lógica. Sí, pero pues se supone que este monito obliga a que el conflicto continúe y demás. Pero bueno, independientemente de eso, como tú lo mencionas, convencer a todos estos peleadores del pasado que no ya vivan felices. Entonces, cuando ellos, en efecto, vinieron a pelear a un Battle Royale súper loco. Claro. Entonces, es como si convicieras a Kashimo de que viviera feliz. Creo que no iba a ser posible. Él quería una muerte gloriosa y, bueno, la tuvo, entre comillas. Salve, dos, tres. Muerte sí, gloriosa, no. Entonces, pues es interesante que ahora tengan que limpiar básicamente lo que quedó de los juegos. Y, pues, vamos a ver qué pasa con esto. De cualquier forma, tal parece que sí se están encargando de los estragos provocados por la batalla y los juegos del sacrificio. Ya que Yuji, Megumi y Hana están recorriendo las barreras con el objetivo de ayudar a las víctimas y, además, recoger u obtener los objetos malditos que Genyaku fue dejado por ahí, ¿no? O sea, dijeron, bueno, vamos a limpiar todo el desastre. Pero esta conversación tiene todavía más revelaciones, puesto que mencionan algo que sinceramente no recordaba. Y es que, al parecer, Maki comenta que van a tener que encargarse de ir a salvar a aquellos jugadores que fueron raptados por los del extranjero. Pero, ya que me había olvidado de esto, así como Jeje dijo, yo ya no quiero continuar con este arco pum para afuera, pues yo también había dicho, no sé qué pasó, X. Pero, al parecer, hay ciertos jugadores dentro del juego del sacrificio que realmente fueron llevados por aquellos soldados que aparecieron en, bueno, en el arco de los juegos del sacrificio. Y, bueno, sí, yo también no estoy muy seguro de todo esto, pero ya nos habían comentado en directo que había que arreglar eso de los que fueron secuestrados por el extranjero. Creo que es en escenas muy mínimas, o sea, son detalles que no se alcanzan a ver tan bien en su momento. Pero, bueno, ahorita se confirma que, en efecto, el extranjero se llevó jugadores, pues, a sus respectivos países. Y esto es un problemón, otra vez. Debido a que los otros países finalmente van a poder investigar la energía maldita, que era lo que tanto les interesaba, y tal vez intentar reproducirla, reproducir las barreras de Tengen y demás para ver cómo seguir creando esta energía ilimitada y, pues, básicamente, hacer uso de ella. Así que, si dejas pasar también el tiempo respecto a esto, pues, las cosas van a incrementarse demasiado. Además, de lo que dice Maki no es tan sencillo. Es decir, vamos a ir a otro país a invadir una estación ultra secreta donde tienen secuestrados a los hechiceros y, pues, nada va a pasar, ¿no? No hay ningún problema. O sea, puedes crear un conflicto internacional, una especie de guerra por debajo del agua para que no sea abierta, pero de cualquier manera, o sea, esta es una trama para un arco posterior, de verdad, un arco en el extranjero donde ya veamos, pues, maldiciones en los otros países. Incluso si se deja pasar el tiempo suficiente, ya podríamos ver hechiceros creados, imagínate, cibernéticamente o algo así. O sea, combinando energía maldita con tecnología o algo así. Con lo de las marionetas, técnicamente es posible. En parte sí se puede así, ¿verdad? Y herramientas malditas, o sea, si les dan suficiente tiempo antes de rescatar a estos hechiceros en el extranjero, podrían desarrollarse bastante bien en esta área, porque estamos hablando directamente del gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, pues, no va a ser tan sencillo de solucionar. Obviamente aquí se plantea así ligerito por debajo del agua. Creímos que se le olvidó a Jeje, pero dice, ya me acordé que lo puse. Aunque mira, igualmente, como que se insinuó un poco que Millo y Daido van a ir a ayudar o a rescatarlos. Pero hazme tú el favor, ¿ellos dos van a poder contra todo el país o cómo? Envías a los más débiles. Bueno, realmente no son tan débiles, porque el de la espada, pues, casi, bueno, no se bajan a olla, pero lo cortó. Que justamente cuando decían, oye, ¿y cómo Maki podría solo detener a las maldiciones que se liberaran en lo de Kenyaku? Pues ahí están sus dos refuerzos. Si pueden, si pueden contra los del extranjero, podría encontrar las maldiciones. Ahí está, las leyendas, los cracks. Que se huyeron de su cuna, ahí dicen, ahí sí no me meto. Sí, ¿y por qué se fueron? Nada más porque no querían, porque aquí aparecen como si no hubieran hecho algo más. A lo mejor sí se dice, pero por el momento nada más como de... Le hubieran ayudado a Hakari, por lo menos, ¿no? Ah, claro, hubiera sido un buen aporte, pero... Aunque bien, no es lo único por lo que tenemos que preocuparnos. Debido a que tras la batalla contra su cuna y los juegos del sacrificio, se nos dice que fue anunciado el hecho de que existen maldiciones específicamente en Tokio. Por lo que la energía del temor de todas las personas solamente se está enfocando en Tokio, puesto que se supone que al menos para ellas las maldiciones se originan en ese lugar. Y bueno, no sé qué tan buena idea sea eso, el de enfocar todo el miedo en un solo lugar. En primera instancia entiendo, porque así las personas podremos decir que se van a sentir seguras si están fuera de Tokio. Tal vez. Pero por otro lado estás, todo el temor que estaba en Japón lo reduciste a un punto más estrecho, donde la acumulación de energía maldita va a ser mucho más... Va a ser ciudad guapita. Básicamente, va a ser una ciudad maldita, literalmente. Creo que ya nadie va a vivir ahí, el temor se va a agrandar. Y eso puede provocar que las maldiciones o se hagan más fuertes o renazcan mucho más rápido, porque estás concentrando grandes cantidades de energía maldita en un lugar más pequeño. Entonces, la concentración de energía maldita ahí va a ser enorme, por lo que eso puede atraer muchísimos problemas, aunque también enfocas tu campo de acción, de hechicería, pues nomás vamos a Tokio y a las afueras, pues no va a haber. Pero podemos decir que incluso las afueras se podrían volver un poco más normales, y ya Tokio es el que va a estar súper maldito. A menos de que también a alguien se le ocurra, ¿y si se decide salir de Tokio y viene para acá? Y ya. Y ya, y ya vale. Bueno, no, pero creo que justamente lo que hicieron es concentrar todo en Tokio. Ajá. Y van a tener que proteger o encargarse de esa zona. Sí, digamos que ya era imposible mantener el secreto, entonces dijeron, pues para reducir el daño, mejor decimos que solo es ahí. Para que te digo, así mínimo mantienes el resto de Japón un poco tranquilo, porque si dices, no, todo el país, no importa dónde esté, siempre atraparán las maldiciones, pues, el miedo también. Sí, así por lo menos los lados de Tokio se mudan a otro lado y pues ya, ahí se quedan. Sí, no, o sea, digamos que se van a sentir seguros si salen de esa zona. Y en otras noticias, parece ser que Charles ha vuelto a dibujar manga. Mira, yo en este punto me imaginé, ya sé, porque se supone que este manga que está haciendo Charles es el que va a leer Hakari y se va a llamar Jujutsu Kaisen. Claro, claro que sí. Ay, no, me encanta. Y sabes, lo que me pregunto también es, ¿el habrá regresado su costilla? Espero que sí, al pobre Charles, ¿no? Sí, es cierto. Porque imagínate ser mangaka con lo difícil que es y todavía sin costillas, pues, pobrecillo. Debe ser difícil. Sí. Y bueno, aquí vamos con una de las cosas más fuertes del episodio, ya que, olvídense de todo lo que hemos visto, se nos revela que al parecer Takaba está vivo y, eh, decimos todos, pero, ay, decimos todos al ver lo que está al lado de él. ¿Por qué? Porque Takaba aparece junto con un amigo misterioso mencionando lo importante que es tener chistes sucios en su repertorio, como si se estuvieran enfocando en hacer este dúo cómico que tanto ha querido Takaba y parece que ahora sí consiguió a alguien que le va a ayudar. Pero lo interesante de este sujeto es que tiene el mismo peinado y casi aspecto porque no se le ve el rostro, está tapado por una de las bolas de diálogo, pero, bueno, no se le ve el rostro pero el cabello es similar al de Kenyaku. O sea, es ¿qué pasó ahí? ¿Sigue vivo? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es lo que podría implicar esta situación? La más sencilla, pues, Takaba se flechó tanto con Kenyaku que a su compañero le pidió que se pusiera ese peinado. Esa sería la solución hasta cómica, ¿no? Claro. Después vamos con lo interesante, pues, que Kenyaku en efecto haya regresado y hay muchas cosas como para conectar esto. Debido a que no solo puedes traer a otro cómico, sino que Takaba en efecto sintió que Kenyaku era su pareja perfecta hablando del tipo de comedia. Entonces, también hay que recordar la técnica de Takaba, por lo que muchos dicen, sería graciosísimo que Kenyaku estuviera otra vez conmigo, ¿te imaginas? Y no sé si la técnica de Takaba puede hacer que Kenyaku vuelva. Es que es posible, porque al menos por lo que se vio, la técnica de Takaba puede materializar todo aquello que a él le parezca gracioso o simplemente divertido y puede ser que dijo, uy, sería increíblemente genial que Kenyaku estuviera aquí, por lo que tal vez hizo una como subcopia de Kenyaku y esto es lo que vemos. O sea, sí es Kenyaku, pero no el Kenyaku original, es el Kenyaku de la mente de Takaba. Sí, y tendría sentido esto porque también podríamos poner el otro hecho de que Kenyaku en efecto está vivo y pues ha regresado. Pero el problema es que este es el cuerpo de Ghetto. O sea, y se supone que este fue consumido, por lo que no tiene mucho sentido que Kenyaku recuperara el cuerpo de Ghetto y de ahí se fuera con Takaba. Creo que tiene más sentido que Takaba fue el que creó este cuerpo tal vez para Kenyaku y pues de esta manera lo trajo a la vida. Ahora, el tema es si como tú lo mencionas este nuevo Kenyaku o copia Kenyaku está absolutamente bajo el control de Takaba o por otro lado podría llegar a rebelarse porque también es posible te imaginas que Takaba y Kenyaku hicieron una especie de voto vinculante en el que Kenyaku acepta ser el dúo cómico de Takaba diciendo o tu sueño se cumple pero tú ayúdame a cumplir el mío. Cada uno correspondiéndose a cumplir el sueño y Takaba acepta dice sale ¿cuál es tu sueño? crear una súper maldición. Está bien. Te lo compro. Y Kenyaku dice tal vez sea un payoso gigante con una sonrisa en el cielo no lo sé. A lo que Takaba dice sería gracioso vamos a hacer esa maldición suprema que tanto comentas me tientas me tientas lo lograste y bueno esa podría ser una opción la verdad es que no sé puede terminar en broma porque yo creo que Jeje a propósito le tapa la cara para que no sepas si es Kenyaku no y no veas la marca pero también te digo puede ser el chiste de que aparezca y sea la cara de otro tipo y solo veamos el peinado pero estas bromas no Jeje estas bromas no. imagínate que el pobre tipo dice ya me puedo quitar la peluca y el no quédate así pero también otra cosa si realmente este tipo fue creado por Takaba y se ve tal cual como se veía Kenyaku imagínate el susto de los demás o sea vas llegando bueno va llegando Takaba al lado de este tipo llega este frente a Megumi y ellos ¡ah! pero al final no es no sé qué extraño pues de hecho no estoy muy seguro si los demás estén conscientes de lo que está pasando sí no sé porque te digo que jugar incluso aunque sea una copia pero si realmente no conoces la escala del poder de Takaba y la copia es casi perfecta a pesar de que puede estar en un principio bajo órdenes de Takaba pues se podría llegar a revelar ¿no? entonces no es tan seguro tener a Kenyaku así pues sí o sea es complejo porque realmente incluso podría ser entre comillas Kenyaku bueno porque simplemente es casi una ilusión pero como que solo sacó el lado de la comedia y los demás no pero creo que precisamente lo que hace a Kenyaku chistoso es todo su ser por lo que no puedes solo copiar ese lado también Takaba bien enamorado creando una copia perfecta pero bueno ahora pasamos con Reina Manai aquel tipo que era amigo de Yuji y que era un poco bully y precisamente en este momento lo vemos hablando con aquel que buleaba y que Yuji defendió en su momento pidiéndole disculpas por lo que hizo aunque vemos que a final de cuentas el chico que buleaban pues dicen no te voy a aceptar la disculpa eres un guley entonces nada de nada y simplemente se va no sé por qué ponen estas escenas o sea como que no sé si Reina Manai fuera tan importante como para dos páginas Liz dos páginas para él pero es para terminar aquellos asuntos pendientes sí creo que no es necesario darle dos páginas con una es suficiente y lo entiendes perfectamente pero bueno a Charles le dio una y a Rin dice dos un capítulo dedicado a spin off de Reina Manai dice jeje de esta manera ahora pasamos con Shizuku y Higuruma Shizuku creo que es la compañera de abogacía de Higuruma en lo cual vemos como Shizuku le pide ayuda a Higuruma en un caso a lo que Higuruma responde que ya no está muy seguro de seguir siendo abogado ya que al parecer la escuela de hechicería le ha ofrecido un trabajo y piensa que tal vez va a aceptarlo y dice que pues si es buena idea ya que este es el nuevo comienzo que tal vez Higuruma necesita así que bueno es muy probable que ahora Higuruma se dedique a ser hechicero de esta forma Shizuku le confirma a Higuruma que va a hacer todo lo posible porque la familia afectada se encuentre bien así que a final de cuentas Higuruma pide pues que los ayude por favor y bueno no me acuerdo ya bien de la historia de Higuruma pero yo creo que tiene que ver con todo ese caso de que no sé quién mató Higuruma entonces creo que va relacionado por ese aspecto pero lo más importante es que se nos dice que Higuruma se va a quedar en la escuela de hechicería y si lo veo casi como el reemplazo de Nanami no es como un Nanami 2.0 prácticamente de hecho ya se nos había dicho que ambos tenían esta cierta relación porque Jeje quería poner antes a Higuruma y después se decidió por Nanami etcétera pero realmente creo que está bien que Higuruma quiera adentrarse a este mundo es un personaje bastante fuerte de hecho yo ya lo he comentado pero es que si tiene un potencial enorme en el nivel de Goyo a lo mejor y claramente creo que el mismo comprende que sería bueno aprovechar ese potencial aunque por otra parte mira que con todo este tema de las maldiciones en Tokio etcétera a lo mejor ya hasta tenemos temas legales ya aprovechar sus dos talentos es verdad sí porque digamos que una maldición hace algo malo y inculpan a otra persona entonces Higuruma tiene que entrar a la defensa y así ¿no? abogado del diablo básicamente entonces sí yo creo que Higuruma tiene mucho que aportar a la escuela de hechicería y te imaginas que Yoye es el nuevo hechicero más fuerte ya sé que van a decir que Yuta pero bueno imagínate que es Yuji y la relación de Nanami y Goyo pues sería la de Higuruma con Yuji de Best of Friends el otro serio el otro mediologillo pues sí van a ser así igualmente si no es en este punto precisamente que Yuji se haga maestro o Higuruma en algún punto creo que va a pasar en algún punto sucederá por otro lado ahora cambiamos de escenario para ver algo que tal vez te va a gustar Liz porque vemos una conversación de Megumi y Hana en donde Megumi le pide disculpas a Hana por lo que hizo esto de que le comió su brazo derecho como recordaremos entonces dice no fue mi intención sí dice que la va a compensar por ello a lo que Ángel rápidamente tirando ahí la bala dice ah ¿a poco te vas a casar con ella para compensarla para tomar responsabilidad de tus actos? a lo que pues Megumi no acepta como tal aunque no sé hay indicios de ello pero de igual forma Megumi menciona que se va a convertir en su brazo derecho básicamente yo creo que está diciendo que la va a apoyar por siempre para compensar lo que le hizo y también Megumi no sé a cuántos más mató por allá pero bueno entiendo que quiere compensar a Hana y precisamente yo cuando hablé de Ships en videos pasados dije bueno si Tadori se llegara a quedar con Osawa pues Megumi va a quedar solito entonces yo lo juntaba con Obara pero también no olvidé a Hana que estaba ahí y Hana que hay que recordar que se enamoró de Megumi a primera vista entonces pues el Megumi por Hana es más canon que nunca ahora un poco forzado porque Megumi pues nomás está ahí por compromiso pero pues así Hana yo creo que va a aceptar aún así bueno pero ya teniendo en cuenta que van a estar juntos durante mucho tiempo pues Hana intentará conquistar a Megumi ahora sí porque de principio tal parece que solo va a ser su sirviente o se va a decir quiero agua y el Megumi sí 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 básicamente eso se comprometió ¿verdad? sí técnicamente eso fue lo que Megumi dijo aunque bueno también Megumi tiene Shikigamis entonces puede nombrar a uno tú la cuidas lo que quiera se lo das al ranita dice van conejos y ustedes se multiplican exacto pero bueno ahora el principal problema es que si estos ships se hacen canon con Genovaralys pues ya ¿para qué? sola pero no quería ella misma dijo que no quería que los dos tuvieran pareja antes que ella o sea hasta lo va a obligar a forzar Rin ¿ese? ¿en serio? pues es el único que queda de su edad a menos de que quieras que se consiga otro tipo X de por ahí que sea modelo o extravagante pues a ver de primer año pues sí creo que no hay otro de segundo año el que la curó mejor el araynita algo así el nita sí, sí, sí araynita podría ser y me convence además es delgado y guapo al menos podría ser rubio creo bueno no hay firmeza en que él la salvó iba a decir yo escuché que tú me salvaste y él sí y ya pues ahí está cierra el trato no vara perfecto pero bueno una vez que terminamos de hablar de esto ahora sí pasamos con lo que se va a quedar pendiente para el próximo episodio ya que vemos un caso particular de una chica con su novio a lo que vemos como la chica llega a su casa y finalmente ve a su novio preguntándole qué es lo que quiere de cenar pero cuando lo observa éste se ve como todo deformado con dos ojos en la cara pero gigantes a lo que bueno se asusta obviamente porque sabe que una maldición está atacando y precisamente se nos dice que este personaje fue afectado por una maldición por lo que el grupo de primer año será encargado de ir a revisar la situación de esta manera precisamente no vara megumi y tadori salen a su última misión llegando con esta pareja a lo que en primera instancia hablan con el hombre y ven que realmente pues no tiene nada en la cara y se ve bastante bien incluso Yoye dice que se ve fornido y le pregunta oye cómo te ejercitas ¿no? empiezan a hacer poses de los músculos y bueno pues determinan que el chico no tiene nada a lo que dicen no pues probablemente es la chica la que tiene el problema también la revisan y pues parece que no tiene nada grave a lo que a final de cuentas determinan que lo más probable es que ella también despertó una técnica durante los juegos del sacrificio activó su habilidad de ver maldiciones y es por eso que está viendo esto en su novio pero directamente pues es más ella la que activó la capacidad de ver maldiciones de cualquier forma a final de cuentas dicen que es bastante raro que existan ese tipo de maldiciones en ese lugar específico probablemente se encuentra fuera de Tokio o algo así entonces no tendría que haber maldiciones ahí así que mencionan que tal vez el culpable de todo es un usuario de maldiciones que como que está acosando a esta chica así que bueno esa va a ser la última misión que veremos de Itadori Megumi Nobara o al menos la que veremos en Jujutsu Kaisen 1 porque falta Jujutsu Kaisen Z y bueno precisamente con esto terminamos el capítulo con la frase su última misión y obviamente lo que ya habíamos dicho antes que tendremos un feliz anuncio para el último episodio que se viene la próxima semana y que les puedo decir chicos un capítulo muy interesante pero que sigue abriendo trama tras trama tras trama y creo que precisamente se va a enfocar el último capítulo en la misión de Yuji Megumi Nobara y no sé si va a resolver todo lo que nos vino presentando a lo largo del capítulo pues es que el capítulo como tal se encargó de cerrar muchas cosas aunque cerrar de forma final abierto porque por ejemplo está lo de las barreras de Tengen y es como de bueno ya veremos después y luego está lo de Takaba con su amigo y bueno ya veremos después o no sé y luego está lo de Daido y Millo que van a ir a rescatar a los secuestrados y es bueno ya veremos después o sea a pesar de que sí son como conclusivas es como final abierto porque no sabemos qué va a pasar todavía tienen algo que completar al final de cuentas pero se podría tomar de igual forma como pero yo no lo veo como final abierto así que dice no pues ya tú te puedes imaginar lo que sigue después sino que es un final que precisamente te plantea tres tramas súper importantes y que no se resolvieron de Jujutsu Kaisen además de que el hecho de lo de Tenjen se dice que se mezcló con su cuna y sus restos entonces ahí pueden sacar cosas súper turbias yo creo que básicamente sí nos dejaron las bases de una nueva historia pero bueno pues pero es que similar al caso de Shingeki no Kyojin al final de cuentas la guerra entre los países continuó y ya no se nos muestra qué pasa simplemente se nos dice que los conflictos continuaron inclusive si terminaron el retumbar y es algo similar aquí a pesar de que el conflicto global que fue lo de su cuna y Kenyaku técnicamente terminó hay pequeños conflictos que aún siguen existiendo y bueno en primera instancia en Shingeki pues se acaban los titanes ¿no? ese yo sí lo veo como ya ataque de los titanes no puede ser pero aquí seguimos teniendo a Kenny tal vez seguimos teniendo a su cuna tal vez seguimos teniendo maldiciones por todos lados pues tú querías genocidio de maldiciones pues sí por lo menos o por lo menos que acabes definitivamente a su cuna y Kenyaku y no me dejes pero sí lo hiciste y el que está con Takaba no me vas a dejar así ese no ese quién sabe quién es es que se me hace muy raro que si realmente Jeje no tenía intenciones de que fuese este Kenyaku le tapara la cara es como que indirectamente nos está diciendo que sí es y es que va a ser ya me imagino que haga una broma en el al final no puede ser puede ser que sí la verdad también como lo hizo Old Moi también en el final de Boku que ya dice fin y después rompe así y ya aparece Kenyaku y dice regresen para Jujutsu Kaisen 2 o algo así bueno quién sabe la verdad es que no sé lo que Jeje tenga planeado hay posibilidades para Jujutsu Kaisen 2 muchísimas cosas que contar honestamente y te soy honesto yo fuera a la jump viendo que está eso así Jeje cuántos millones quieres y me sigues esto porque ya no tenemos con qué mantener a la jump cuántos millones pon sobre la mesa cuánto descanso te tomas y cuántos millones quieres para seguir o sea porque está ahí está o sea es que creo que la jump tiene prospectos a mangas que van a ser muy buenos y van a generar bastante pero estos mangas todavía no son tan populares está Dan Dadan y que de hecho prácticamente ya salió el anime porque estuvo el estreno en cines pero realmente todavía no da o al menos no está en el nivel de popularidad que Jujutsu Kaisen o Boku no Hiro en su momento y también está en el caso de Sakamoto Days que es otro buen manga que va a tener su adaptación al anime pero todavía no sucede y Jujutsu Kaisen se va a acabar antes de que esto suceda entonces sí va a ser un tanto problemático por lo que tienes One Piece que siempre va a estar ahí pero lo que tú comentas el nivel de popularidad de Jujutsu Kaisen es tan alto que pues no se lo puedes dejar ya a los que vienen apenas tienes que esperar a que uno de ellos repunte porque incluso puede no salirte sale el anime y la gente no le llama la atención y pues ahí se queda ¿no? entonces todavía no está la John para tener más mangas que como que levanten la mano entonces sí les haría falta ganar un poquito más de tiempo y sabes tanto en la necesidad de tener un nuevo shonen de peleas que hasta un concurso hicieron para que manden sus historias y ver cuál de ellas tiene potencial o sea se notó que están necesitados ¿no? de cualquier forma igual van a sacar Hunter x Hunter y creo que lo sacan específicamente porque Jujutsu se va a acabar y necesitan tiempo y claramente Hunter x Hunter va a traer muchas vistas pero por otra parte no creo inclusive si tenemos un Jujutsu Kaisen 2 que vaya a suceder inmediatamente después no tendría sentido que acabe esta semana y empiece la otra o sea tú no quieres Jujutsu a una segunda parte no yo si veo clarísimo que están dejando todo para una segunda parte y por otro lado si estoy de acuerdo en la situación de que no voy a seguir tan rápido no puede ser como Shinesauman que tardó un año o más no sé cuánto para sacar su segunda parte pero bueno de cualquier forma con esto ahora si ya terminamos los spoilers díganos ustedes creen que tendremos Jujutsu Kaisen 2 ¿cuál será el anuncio final y qué piensan que Enyaku ha regresado honestamente esto es una locura eso si es me da mucho interés de ver pero bueno espero que les haya gustado mucho este video recuerden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós